¡Ay! ¡Ese es aquí! ¡Levántalo! ¡Ese es aquí! ¡Ese es aquí! ¡Aquí es el otro también! ¡Ese es otro, mira! ¡Aca está otro, mira! ¡Córrele, Alan! ¡Ese es otro! ¡Alan! ¡Córrele, Alan! ¡Alan! ¡Alan! ¡Mira, Alan! ¡Alan! ¡Acá hay más! ¡Ella está otro, mira! He was going to put it and he started walking.